El Señor dijo Y derramaré mi espíritu sobre toda carne Hermano, mi hermana Sigamos adelante a Cristo Jesús Sigamos fieles O te adoramos Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando heridos Y su gloria Su gloria está aquí Y su gloria Está cayendo Y su gloria Y su gloria Su gloria Está cayendo Y su gloria Estás aquí Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando el hilo Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando el hilo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Querido amigo Querido amigo Acepta el evangelio Porque estamos En los últimos tiempos Adoremos a nuestro Padre Celestial Porque él ya pronto Viene A llevar a su iglesia Música 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 Música